Diccionario. Arroba diccionario. En un sentido general, etilado, se refiere a un estado de debilidad o palidez que afecta a plantas, especialmente cuando han crecido en condiciones de escasa luz. Este término se utiliza para describir un fenómeno en el que las plantas presentan un crecimiento alargado y delgado, a menudo con hojas más pequeñas y un color menos vibrante, como resultado de la falta de luz solar adecuada. En este contexto, etilado, implica una adaptación ineficaz al entorno, donde las plantas buscan desesperadamente alcanzar fuentes de luz, lo que compromete su salud y vigor. El término también puede utilizarse de manera figurativa para describir situaciones o personas que muestran signos de debilidad o deterioro, pero su uso más común está relacionado con la botánica y la fisiología vegetal. En resumen, etilado, denota una condición de debilidad asociada a la búsqueda de luz, evidenciando la importancia de este recurso para el desarrollo saludable de las plantas.